Gracias a los constantes patrullajes que realiza la Policía de Fronteras a lo largo de las diversas rutas usadas por las organizaciones delictivas para evadir los controles sobre la carretera interamericana Sur, la noche del martes fue interceptado un cargamento de licores contrabandeados con un valor aproximado a los 5 millones de colones. Una de esas rutas usadas por contrabandistas de licores, traficantes de personas, narcotraficantes, entre otros delincuentes en la calle La Gamba, por lo cual los oficiales fronterizos efectúan constantes controles de carretera y patrullajes a lo largo de esa vía. Fue así como a las 7 de la noche del martes los oficiales interceptaron un vehículo de carga liviana, conducido por un costarricense de apellido Vázquez, quien al ser invitado por las autoridades a que se detuviera, reaccionó con nerviosismo, por lo cual les solicitaron identificarse y mostrar lo que transportaba. El sujeto dijo no portar la llave del cajón del auto, por lo cual los oficiales hicieron una revisión superficial del vehículo mediante una abertura de la compuerta trasera, lo que permitió observar varias cajas de cerveza. A fin de realizar una revisión más a fondo, el vehículo fue llevado hasta el puesto policial del kilómetro 35 en Huaycarada de Golfito, donde el cajón del carro fue abierto, ante lo cual el conductor aceptó que lo transportado era mercadería contrabandeada. Luego de descargar y contabilizar todo lo que llevaba a bordo, la Policía de Fronteras determinó que se trataba de 2.160 cervezas y 2.640 unidades de ron con coca, el valor todo lo cual podría rondar los 5 millones de colones. Debido a que Vázquez no aportaba ninguna documentación que demostrara el debido pago de impuestos, los oficiales fronterizos coordinaron con la Policía de Control Fiscal para que se encargaran de las diligencias correspondientes.